A la autónoma se postula, presenta, el mostrador en la clave, la actualidad con distintos puntos de vista, un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave, con el equipo del mostrador. No era mañana con dos, ya apuntábamos a la hora y estamos con Mirko Macari del mostrador, nos juntamos todas las mañanas para hacer el debate, es como la previa, antes de que empiecen las cosas, hacemos la mirada, ¿no? Mirko Macari, ¿cómo estás? Me gustó eso en la previa, como que suena a carrete. Lo que pasa es que la previa, es cierto, uno puede hablar de las previas en un amplio sentido, pero de verdad que es como algo, como medio de fiesta, como hablar, como prepararse para algo. La gente que empieza cuatro horas antes del asado, antes del partido. Sí, exactamente, y la previa del carrete. Podríamos hablar de la previa de la SEP, que dura incluso varias semanas, diría yo, ¿no? Estamos como hace dos meses en la previa. Más o menos. Bueno, Mirko Macari, lo primero, entremos a eso. Ya estuviste haciendo el ejercicio porque te leí alguna frase a propósito de lo que viene en la SEP. ¿Qué se espera de la SEP de hoy día? Se espera solucionar la incertidumbre de la encuesta del SEP, lo que hace es crearle un escenario, crea un escenario político nuevo cuando se produce, porque el sistema político la introduce como verdad. Entonces los actores se mueven en función de los datos SEP. Las otras encuestas generan agendas, las encuestas semanales, la cadena mensual, el ADIMAR. ¿Qué hay un ADIMAR que hoy te llama? Son muy importantes actuando en conjunto para generar un clima, para establecer un clima. Entonces la SEP viene a ser como una suerte de oráculo en el sentido de que se galvaniza un momento político. Ahora, en una política en general carente de liderazgo y de certezas, los actores políticos se mueven en función de meros intereses electorales y por eso son tan relevantes las encuestas. No es normal ni es natural que en una sociedad las encuestas tengan la fuerza que tienen estas y particularmente las SEP. Ahora entonces vamos a ver, en corto, cómo nos ajustamos a la realidad en función de las expectativas que se han creado. Las encuestas semanales y mensuales nos vienen diciendo que Piñera está estancado. Es cierto, vamos a ver si Piñera se mantiene respecto al número anterior, sube o baja. Ahí vamos a poder decir si le fue bien o mal. Guille, irrumpiendo, también es un fenómeno que nos vienen señalando las encuestas semanales y mensuales. Vamos a ver si se confirma esa tendencia. Perdón, ¿habitualmente se confirma la tendencia o no? Sí, no. ¿Habitualmente se alimenta mucho? ¿La SEP viene a concretar algo que ya nos marcaba de mar, que ya nos marcaba Cadem? ¿Es así siempre? La SEP es una suerte de comunicado oficial. Todos saben la noticia más o menos, pero viene a ser un comunicado oficial. Y siempre existe la posibilidad, no ocurre a los periodistas, que el rumor en realidad del comunicado no lo aclara tal como era. Sino que te pone un poco más de información, te hace algún matiz. Y eso es, básicamente. Y bueno, vamos a ver si se confirma también el hundimiento del lago. Es decir, que el lago no despega. Y tú crees, hagamos así absolutamente política proyectiva de ficción, digamos. Lo que marcan las cifras, lo que marca Cadem, lo que marca DiMarc, es que efectivamente Piñera se estancó, sube, pero mucho menos de lo que venía subiendo o lo que se esperaba que subiera. Lo golpea Exalmar. Y lo golpea, notoriamente lo dice la Cadem, en fin. Lago está estancado, está muy bajito. De hecho, hay otros candidatos menores que casi le pisan los talones o lo alcanzan. Esto estoy hablando de las otras encuestas. Acer Mori. Exactamente. Y Alejandro Villegue crece. En todas ha ido creciendo así exponencialmente. Lo más probable es que crezca respecto al anterior CEP porque el anterior marcó un punto, creo, en la medición sobre las proyecciones presidenciales. Entonces, a ver, si todo se mantiene como está en el escenario, se marcaría eso. Un Alejandro Villegue más disparado, un Piñera un poco más contenido, quizás creciendo, pero más contenido. Un Lagos abajo. ¿Ese resultado de la CEP aceleraría decisiones? Pero también, o sea, es un mes de decisiones, está el cronograma de decisiones. Sí, lo conversamos. Y por eso la CEP va a galvanizar cómo se ponen los actores en función de esa toma de decisiones. En candidaturas menores, pero políticamente relevantes. Por ejemplo, el número de Goich también es relevante porque tiene un partido detrás, un partido no menor. Y es un buen momento para saber si la democracia cristiana se va a juzgar con llevar una candidatura a la primaria o no. Entonces, el número de Goich es importante, aunque no esté en un lugar estelar, ni ocupe la agenda central de los medios. Yo creo que, en general, en macro, este momento político es distinto a todos los anteriores en el sentido de que los escenarios cambian rápido. O sea, partimos el año y en el invierno, el día aniversario de la tercera, con Lagos diciendo que esta es la peor crisis institucional que había vivido el país. Lo que teníamos era una agenda de medios y una elite ya prácticamente sacando chaya, porque la elección era Lagos-Piñera. Se tira Lagos, Lagos diciendo que tiene agua en la piscina, empieza en tres meses a subir Guille y hoy día ya estamos en que la elección es Guille-Piñera. Entonces, en cuatro meses más no sabemos si la encuesta CEP mide a Nicolás Larraín. Porque uno puede reírse con el viejo sentido común, pero bueno, ahí está Trump. No nos ríamos tanto. Es decir, el sistema procesa nuevas energías. Es decir, ya, en esta CEP no lo metieron, pero y si en la otra no lo meten, van a arriesgar a equivocarse. Entonces, no son fenómenos que uno pueda decir, ah, no, pero esto es una broma, chao. Epa. Iván Weissman, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo llegaste, Iván? Llegué apenas, pero llegué. Epa. Mi compromiso con la clave. Muy bien, pero ¿te pasó algo o el taco nomás? No, el taco ahí donde tú, yo pensé que llegaba y no llegábamos. Bueno, sí. Antonio Varas, no sé cómo se sabe. A todos nos pasa. Bueno, el mostrador en la clave es una presentación de la Universidad Autónoma donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.autonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad, universidad acreditada. Iván Weissman y Mirko Macari estamos analizando y proyectando lo que viene. A las 11 de la mañana se entrega la encuesta CEP. Eso le preguntaba a Mirko, le preguntó lo mismo a Iván Weissman. Yo estaba escuchando, y ahora no es Adimark, o sea, ahora Adimark, no sé qué habrá salido. Estoy 100% de acuerdo con Mirko en la última parte que le escuché, no sé lo que dijo al principio, pero estaba sentándome. Tiene que estar de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Mirko. Igual es un tema que esté de acuerdo, yo me parece. No, es tema. No, yo creo que es verdad, lo hemos hablado varias veces, que la verdad que, por usarlo de nuevo como ejemplo, yo creo que el fenómeno Trump cambió las cosas, como siempre en Chile se demora, tiene su propio índice en clase, pero efectivamente yo me acuerdo haber escrito informes detallados, notas basadas en informes detallados hace dos, tres meses, de los grandes bancos de inversión que hacen análisis de Chile, y hacían el mismo análisis de que esto estaba jugado, que era el agua opinera, y que iban a ser dos candidatos más, entre comillas, amigables al mercado, etcétera, etcétera, que luego me iba a comenzar a repuntar. Yo creo que cambió, cambió todo, las cosas se mueven muy rápidas, y aunque Chile es mucho más conservador y en general no se generan espacios para que aparezca un tipo Trump, yo creo que está todo muy, hay mucho, está todo muy líquido, y comprometerse y decir que lo que salga hoy es lo que va a ser en las elecciones de fin de año, puede que suene lógico, pero es usar el sentido común antiguo. Yo creo que, no creo que haya espacio para que una persona tipo Farcas aparezca, pero creo que no es tan seguro que sea que ya viniera, y hay un montón de fuerzas y energías que en los próximos tres, cuatro meses pueden meterse por otro tipo de forma, los mismos medios están más abiertos, hay más espacios, las mismas redes sociales, yo creo que todo eso es bueno, yo creo que es bueno que la gente, que haya, que no sea, no haya todo tan definido, que haya espacio para esta nueva energía, y a ver qué pasa, yo soy optimista, siempre creo que son dos pasos para adelante y uno para atrás, pero siempre un avance, una mejora. ¿Se mira de la misma manera la encuesta CEP que se miraba antes? Y me refiero a la desconfianza que hay de las encuestas, sobre todo como un voto voluntario, y también que la CEP es del Centro de Estudios Públicos, y hay un punto que a mí me merece duda respecto a preguntas que antes yo no me hacía, pero los involucrados empezaron a hacerse, y uno se pregunta lo mismo, que es, ¿a quién eliges para poner y medir? Me acuerdo que estaba muy enojado el senador Francisco Chaguán, porque no lo habían medido como presidenciable cuando él ya había incluso puesto su precandidatura en la Mesa de Renovación Nacional, en la última CEP. Entonces, ¿cuánto manejo, cuánta credibilidad tiene y cuánto manejo tiene de la encuesta el mismo CEP? Bueno, tiene una historia, hay que partir sincerando, que efectivamente esa encuesta tiene una calidad técnica superior porque tiene otro precio, ¿no? Tiene otro precio porque el CEP lo puede pagar además. Sí, claro, las encuestas son caras, esta es cara a cara, que es un tema bien importante a la hora de las encuestas. Claro, es como un Land Rover de las encuestas, voy a ver que Land Rover me mande algo porque me hace la propaganda gratis. Por ahí y por ahora, me pasan a buscar. Claro, pero el Centro de Estudios Públicos se crea en el año 80 y es una agenda, un constructo de la familia Mate, de Leodoro Mate, para defender el modelo económico y la institucionalidad política de la dictadura y cumple esa función a cabalidad y el momento de esplendor, de influencia del CEP como un árbitro de la política, como un actor fáctico de la construcción de opinión pública y de leyes, ¿no? De políticas públicas es durante el gobierno de Ricardo Lago. Es decir, en las reuniones a puerta cerrada del CEP se diseñó la ley de financiamiento de la política. Por ejemplo, ¿no? Salvador Valdés fue uno de los hombres de CEP. Y en el CEP está, quien era hasta el caso Pañales, con corrupción de Pañales y del papel Confort, el primus interpares de la lista, Leodoro Mate de Larraín. Es decir, el empresario más prestigioso dentro del mundo empresarial porque al dinero le añadía la tradición de una familia, había muchos nuevos ricos, segunda generación con zapatos, producto del enriquecimiento durante la dictadura militar. Entonces, tú ves la lista de asociados del CEP lleva una construcción que articula a buena parte de Irpiba. Ahí están los Bonapes, ¿no? Los Juan Ovaj. Es decir, ningún apellido que no se precie de importante está fuera de ahí. Alguna vez, fíjate, me comentaron en el centro de estudios públicos y yo pregunté, ¿por qué no estaba Piñera? Y me dijeron, bueno, porque Piñera es un inversionista, no es un empresario. O sea, aquí está la gente que está pensando Chile a 30 años porque los mates tienen bosques forestales y tienen que pensar en los 30 años en que esos bosques van a crecer. Y por lo tanto, por eso le importa. Y Piñera no, pues es de pasada. Ahora, efectivamente, le fue muy mal al CEP como a todas las instituciones que construyen hegemonía cultural y poder social desde la derecha durante el gobierno de Piñera. El sumum de ese problema fue con la candidatura de Matei. Cuando la UDI baja a Goldborn, pone a Longueira. Longueira pasa a 10 pueblos y se tiene que bajar y nominan a dedazo a la Matei. Y el CEP la mide muy encima y la da por desahuciada. Con cerca de un 20% de votos que no está en el histórico de la derecha. Entonces, y además en el gobierno de Piñera irrumpe el movimiento estudiantil. Y Arturo Fonten, que es el príncipe de la elite, que era el director del centro de estudios públicos, hijo del exdirector del Mercurio, porque alguna vez coqueteó con la UDI, pero después hizo intelectual liberal. Bueno, que representa a la derecha social, con un grado importante de pedigree intelectual de escritor. Entonces, ahí hay mucha tensión porque Arturo Arturo Fonten coquetea con el movimiento estudiantil e invita a Camila Vallejo. Y en ese momento de tensión, entonces, el directorio del CEP, esto le pareció bastante fuera de las normas, de lo razonable. No estaba dentro de las reglas del juego, estaba fuera del margen y eso no correspondía. Y terminó saliendo Arturo Fonten del centro de estudios públicos y ahí es Harald Beyer quien asume. Y después también Harald Beyer se va de ministro de educación, de Piñera, y que hay de interino y viene toda una reforma al CEP porque el CEP tenía una opacidad en la construcción de su directorio y en cómo se financiaba. El mayor golpe es, yo te diría, del caso colusión del papel confort al centro de estudios públicos. Pero como todas estas instituciones pasaron un muy mal momento mientras gobernó la derecha, se fortalecieron cuando retomó el gobierno la nueva mayoría. Y readquirieron su poder de construir agenda, de poner los marcos, de instalar el lenguaje en el que conversa la clase dirigente, de alguna manera. Y la encuesta está revalidada básicamente, más allá del historial del CEP, por su calidad técnica y porque en el país de los ciegos el tuerto es rape. Pero yo creo que también es que como todas las instituciones ha perdido bastante poder relativo por todo lo que dice Mirko en el mundo de las encuestas porque todas las encuestas han perdido valor relativo no solo en Chile sino en el mundo porque han salido otras encuestadoras a cuestionarle ese rol desde la CADEM todas las semanas, a dimar todos los meses, la que sacamos nosotros también de este centro de estudios que en general no se le quitó esa supremacía a lo mismo a nivel de centro de estudios. Antes eran los únicos que traían a grandes pensadores o economistas y se juntaban desde los líderes del Partido Comunista a debatir. No, la propia Camila Caballezco fue al CEP y ahora hay un montón de otros centros de estudios, hasta instituciones privadas que traen. Entonces ha perdido ese rol, lo que pasa que todavía tiene un poco más de estirpe, pero creo que igual la encuesta va a tener va a tener repercusiones. Yo creo que ellos más que de derecha política, los cinco años que estoy de vuelta yo he ido a eventos, los leo, yo creo que aspiran a ser realmente un centro de estudios liberal en el sentido clásico americano del liberalismo, pero se mezcla con la parte que es la parte más política de mucha gente que está dentro y que es un poquito más reaccionario. Sí, bueno, no, claro, esos son los típicos discursos buena onda, efectivamente. No, te das cuenta la gente que invitan, los seminarios que ponen. No hay libertad de desarrollo. El consejo del CEP es pinochetismo duro, hay un que quiere liberarlo, o sea, por favor. La familia Mate colaboró con la dictadura militar, y buena parte de las personas que están ahí también. Entonces, es un acomodamiento de época, visto en un momento en Chile en los noventa, que todos eran liberales. O sea, si tú no eres liberal no estás ahí de moda. Pero en rigor, el mayor poder del CEP justamente es una práctica muy antiliberal, que es una práctica de poder fáctico, antirepublicana. Absolutamente. Que era la construcción, ¿no? Los candidatos presidenciales iban a dar examen al CEP. Perdón, los presidentes van a dar examen al CEP. Iban. Eso es mucho más cuestionado, y una vez fue bachiller, pero a explicar algo, pero ya no es. Pero amigo, es que ahí tú tocas un punto súper sensible. Ya no tiene. Las fuerzas a reunión previa, no donde los empresarios sean así. Exacto. Si querían o no a ese candidato. Afortunadamente se empezó a cuestionar, y se cuestionó específicamente, y uno se acuerda, digamos. ¿Se acuerdan que se conoció la colusión del papel de limpieza? Y una semana antes, o sea, cuando ya se sabía que esto estaba, había ido a la presidenta, la había recibido Elidoro Mate como presidente del directorio, como dueño del CEP, como el que maneja el CEP, y Elidoro Mate había tenido la patudez de hablar de cómo se tenía que hacer política delante de la presidenta cuando sabía que tenía el muerto a la espalda. Entonces, en ese momento, todo empieza a moverse por ese sentido, en el sentido de, oiga, hay que darle reverencia desde la presidenta para abajo a estos caballeros que se sientan acá y que en el fondo tienen el muerto atrás, pero andan pregonando y pegándose en el pecho, porque también hay un factor de catolicismo duro en, por lo menos, la familia Mate. Entonces, ¿hay que rendirle pleitesía a estas personas que tienen los muertos en la espalda? Entonces, eso ya se empezó a evidenciar y a poner sobre la mesa de manera mucho más violenta que antes. Antes había una cierta incomodidad, pero se mantenía. Hasta el gobierno de Piñera había que hacerlo porque el verdadero poder no estaba en las instituciones republicanas formales, sino en el poder fáctico del empresariado. Y no sabíamos... Su poder de veto sobre los gobiernos. Y no sabíamos tanto, además, cómo estaba. O sea, una conexión con las mismas leyes políticas. Y eso llegó a su cúspide en el gobierno del agua y después en el gobierno de Chile 1. Porque la gran trenza que administró el país todo este tipo fue el gran empresariado y la concertación. La derecha política siempre actuó de claque. La única derecha importante en Chile realmente poderosa es la derecha económica. Así es. Pasemos a otro tema porque estamos mirando lo que va a pasar hoy día porque a las 11 se conocen los resultados de la SEP. Entonces estamos proyectando lo que podría conocerse ya mañana. Vamos a estar mirando con detalle lo que dijeron las cifras y las reacciones, además. Entremos a un tema que dejamos pendiente, Van Weissman, ayer, que es lo que está haciendo Trump. Varios decían que es increíble cómo lo ha hecho a través, además, del Twitter. En 140 caracteres pone y desata discusiones al interior de Estados Unidos. Yo creo que es fascinante. ¿Qué cosa es fascinante? Es fascinante cómo se ejerce el poder. Esto es una aceleración de lo que viene pasando ya hace, no sé, 10, 5 y sobre todo los últimos 4, que es una difusión del poder. Una difusión del poder. Y acá tiene una persona que todavía no es presidente electo. Te guste o no te guste lo que está diciendo él por Twitter o lo que está haciendo. Pero tiene un impacto tremendo porque está casi co-gobernando en un país que, como los defectos que pueda tener Estados Unidos, tiene una victoria republicana bastante fuerte y que tiene un montón de lo que se llaman los balances y los chequeos entre los poderes. Y acá, en una semana, vamos dos semanas, con un par de Twitter cambió la política de la guerra fría de los últimos 40 años de la relación de Estados Unidos con China. Han empezado a acercarse a Taiwán con una llamada telefónica y un par de Twitter. El Partido Republicano iba a abolir el Consejo de Ética en el Congreso. Se volvieron locos. En seis horas se le llenaron de llamadas telefónicas de los constituyentes y Trump mandó un Twitter y se cambió. Y después, lo que pasó con General Motors y Ford. Es un cambio de paradigma. Para mí lo encuentro fascinante. Explícalo un poco, Iván, para los que no entienden lo que pasó. Mandó, según Mirko, todo el mundo sabe. Ayer me cayó, me dijo, no, no explique, ya todo el mundo sabe, salió de todos los diarios. ¿Quién te dijo, Mirko Macari? Sí, me hizo bullying. ¿En serio? Mirko Macari. No, yo me pongo al otro lado. Yo levanto la mano y me explique, por favor. Ford iba a abrir una planta en México, otra planta, tiene varias, para exportar autos de vuelta al mercado americano sin impuesto. Las piezas las traen de Estados Unidos, se arma. Y al mismo tiempo, o al mismo día, General Motors también había anunciado una cosa similar. Y Ford tuiteó y le dijo que cualquier empresa que abriera afuera le iba a poner un muy fuerte impuesto para volver a traerlo a Estados Unidos. Ford decidió no abrir la puerta en México y expandir una que tiene en Estados Unidos, creando 700 puestos de trabajo. Y General Motors dijo que esa planta nunca iba a exportar a Estados Unidos, era una planta para exportar al resto del mundo, así que no... Pero acotaron y causó un impacto grande. El fenómeno este, para mí da lo mismo, yo creo que es relevante el detalle de qué es lo que hizo, sino que cómo lo hizo. Que no a tres semanas de asumir el poder, está ejerciendo el poder. Y lo está ejerciendo, como dices tú, te guste o no te guste, será la parte más sofisticada de cómo gobernar un país todavía más importante y más poderoso a través de Twitter. Yo creo que es fascinante y está para quedarse, no solo Trump, sino que está cambiando todo eso. Por eso a mí me causaba gracia hace un par de años, dos años, ni me acuerdo, cuando criticaba a la Presidenta porque anunció un gabinete con un triste don Francisco. Y decía, es una locura ya, Blair había anunciado su gabinete por Twitter, cuando Twitter ni siquiera era tan popular. O sea, eso es relevante. Son nuevas formas de ejercer el poder y tenemos que acostumbrarnos y ver en qué termina. Yo creo que es fascinante y creo que es hasta positivo, más allá de mi problema personal de Trump, que no es muy positivo. Yo creo que es, y eso es lo interesante. Mirko Maca. Porque es una marca un hito, a ver, los radicales decían gobernar y educar, y eso fue cierto en la República chilena a mediados del siglo XX, y era muy importante acceder de manera meritocrática a la formación pública. Y hoy día gobernar es comunicar. Entonces eso está en la quinta esencia del ejercicio y la práctica del poder y Donald Trump está dando una clase de sentido común y además de sentido del poder. O sea, no necesita ningún recoveco, más bien dicho, ninguna de estas, ¿cómo se llama?, vestiduras institucionales, no esperar asumir el día en que le pasan el mando y firmar el decreto, no, de facto, de hecho, porque el poder se ocupa, y si no lo ocupas tú lo vas a ocupar otro. Nunca hay un espacio vacío, es como en la física. Entonces él entiende que está construyendo, que cada día que deja pasar, si yo no voy a anunciar medidas el 20 de enero, no se da cuenta perfecto, o sea, él tiene una conciencia. Se da cuenta del impacto inmediato, que es lo que está cambiando el paradigma, no es tan sofisticado para eso, pero se da cuenta que tiene poder para hacerlo, sí. Claro, quizás no tiene una conceptualización teórica acerca del asunto, yo estoy de acuerdo que esa no la tiene, es lo que funciona y lo hace, es eminentemente práctico. Perdón, solo por ignorancia, a propósito que hablamos de quién es Trump, él, pero él trabaja con un equipo, o todo esto no es planificado, y son cosas que se le ocurren las por en Twitter. Impresión por lo que yo sigo bastante la política americana, porque hay mucho tiempo que ya me interesa, no, yo creo que al inicio, incluso durante la campaña, yo creo que era una cosa que lo hacía él, y que en su campaña sus asesores tenían como estar corriendo para alcanzarlo, yo creo que hay gente con él que se dio cuenta que esto funciona como ese mito, y que lo están usando como una herramienta de ejercer el poder, y están como todo, pues todo nuevo, está todo, está todo, está viendo a él, funciona esto, ah, funcionó, bueno, a ver, ¿por qué no mandamos? Yo creo que ahora es un poco, creo, que ahora es un poco más sofisticado como lo usa, pero yo creo que los primeros meses sus propios asesores no tenían ni idea que hacer, incluso me acuerdo en las semanas antes del voto, cuando le habían como prohibido tuitear. Claro, él no tiene asesores, pero es muy como Piñera, en el sentido de que finalmente la decisión la toma él, y hace lo que quiere hacer, ¿no? Puede consultar, hacer algún ritual previo, pero ese grupo es muy chico, y lo que estaba espaciando Trump es la institucionalidad política americana en el sentido de que el presidente gobierna con el partido, y él está tomando por asalto el partido, tiene una gran resistencia dentro del partido, y lo que está haciendo es doblegarlo, como se hace en política, se ejerce el poder y se machaca. Yo quería preguntar eso mismo, porque me acuerdo que varios analistas, leyendo columnas de analistas norteamericanos, yo no conozco mucho de la política norteamericana, pero a propósito de lo que pasó con Trump, hartos analistas decían que ya sale Trump, pero era como tranquilidad, más bien analistas mirando que estaban por Hillary Clinton, en fin, decían tranquilidad, porque hay una inercia del gobierno norteamericano, hay una inercia que marca las cosas, y un presidente, por loco que sea, lo voy a decir bien en chileno, no puede dejar la escoba porque aquí hay una inercia. Lo que uno ha visto en estos días de Trump, a propósito de esto, y cómo todas las partidas parecen ganarlas, aunque hubiesen decisiones antes, se las arregla para que aparezca, que él está ejerciendo todo el poder y manejando lo que pasa, y las decisiones, viene a cambiar esos paradigmas. Porque si él se deja trapar por esa inercia, efectivamente pierde poder. Pero puede no dejarse trapar, a eso voy, que de repente efectivamente, los países con una constitución así, con una forma de trabajar, es difícil romper la inercia. Bueno, estamos frente a un proceso revolucionario. Yo creo que es difícil predecir cómo, ahora yo traje, lo conozco bien de adentro, como funciona, tiene efectivamente muchas trabas para que nadie, entre comillas, abuse el poder. Hay muchas trabas institucionales, de la forma, y es federal de verdad, entonces un senador que pueda apoyarlo, también tiene que, entonces hay un montón de cosas que uno, si lo piensa y lo ve, debería ser un balance, un chequeo de un abuso de poder, que es lo que la gente teme, que a través de esta forma, se conforma un abuso de poder. Pero, yo no me atrevería a decirlo, que va a funcionar como ha funcionado, históricamente, tal cual como funcionó para mantener limitado lo que podía o no podía haber hecho los ocho años de Obama, o sea, los demócratas tienen, tiene poder de vetar, porque los republicanos no tienen los dos tercios. Entonces, para las grandes, incluso ya dijo el líder del Senado, de demócratas, que le van a frenar lo mismo que decía Obama, no lo van a dejar nombrar una Corte Suprema. Entonces, hay, pero yo estoy acá de nuevo con Bill, porque yo creo que hay que ver cómo va a cambiar la dinámica, ¿no? es complicado. O sea, las encuestas decían que no, claro, Trump y un pilla, pero que no le podía ganar a Hillary, las encuestas daban ganador a Hillary, los medios daban ganador a Hillary, y ganó a Trump. Fueron, bueno, ya ganó, pero este sistema funciona así, es complicado, y ya antes de asumir, ya está generando, entonces estamos frente a un proceso revolucionario, si no somos capaces de visualizarlo. Perdón, no tiene que ver con, no vamos a ver, si la noche se llama el miembro del presidente, que le aguantan cosas, es que lo mismo ya tiene una comisión, ya tiene una comisión, de Partido Republicano, no en el Congreso, para investigar su relación con Rusia, o sea, ya hay una, yo todavía no asume, ya hay una comisión investigadora en el Congreso, lo ocurrió, y el propio líder del Partido Republicano, en el Congreso, dijo que Trump no se tiene que olvidar, que él perdió el voto popular por 3 millones, no tiene un mandato, como cuando ganó Clinton, o cuando ganó a Hillary. Le da lo mismo. Ah, le da lo mismo. O sea, todas esas explicaciones son baladí, porque estamos frente a un proceso radical de cambio, que pasa por un personaje que no tiene contemplaciones, que ocupa todos los espacios, que tiene una audacia infinita. Entonces, todo lo que teníamos como marco, cierto y rígido, empieza a modificarlo. Un personaje que por la vida de lo hecho, empieza a perforar esa dinámica. Entonces, esto obviamente es lo que va a generar conflictos, conflictos con el aparato institucional, pero de ese conflicto van a ser algo diferente y algo nuevo, las cosas no van a volver a ser nunca como fueron. Yo creo que va a ser como Ícano, yo creo que su audacia le va a llegar a volar muy cerca el sol, se van a quemar las alas. Mira qué linda profecía. Con eso nos quedamos. Iván Weissman, Mirko Macari, muchas gracias. El momento, Zulma de Iván Weissman. Se cierra el caso. Pucha, debería haberlo dicho, el 30 de diciembre, ¿no? Iván, Mirko, muchas gracias, nos volvemos a encontrar mañana. Muy bien. El mostrador, el... Estoy hasta el 16, así que me estoy fuera, vacaciono de verdad. Ni siquiera en piñama, ni siquiera en piñama la otra semana. Vale, no vamos a hacer más preguntas. El mostrador es la clave, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad, universidad acreditada. Felices vacaciones entonces, Iván Weisman, Mirko Macari, tú sigues acá, nos encontramos mañana. Nos vemos, Bea. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa, son las 9.30, esto es Combinación Clave. Actualidad con Ojo Crítico, información con distintos puntos de vista. A la Autónoma se postula, presentó, el mostrador en La Clave. Continúa escuchando Combinación Clave por la 92.9. Estás en Radio La Clave, La Clave, 92.9. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales, ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserva su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono, 223-3569-58. Hotel Nogales.cl, lo hacemos simple para usted. Tu nacimiento, el nombre de tu perro, el casamiento de tus padres, tu segundo nombre, el root de tus hijos, números y letras, sin un orden específico, sin correlación, te concentras, golpeas tu cabeza repetidas veces. Pasan las horas frente al computador sin conseguir respuesta y no te has dado cuenta que La Clave es una sola. 92.9 Somos como tú. Somos La Clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. 9 de la mañana con 32 minutos. Sígues en Combinación Clave. Hay varios temas que tocar, así que vamos a ir rapidito con ellos. Ya estamos con Max Kitral en el estudio, parte del